Ya no hay nada que cantar No más, anoche nos cayó total No hay estrellas para vacilar Calendarios en el más allá Si miras para atrás recordarás Si miras para atrás recordarás Un espejo se rompió Gato negro apareció El salero colapso Viernes 13 no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esta vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses El portero no te dejará pasar 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 La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video